Sonido Sonido Para la tía Chacala ¿Cómo dice? La chica de Mezúca de Matamoros Mirad esa horribuera Vamos a mirar 4.8 TV Allí está valido Albina Isabel La princesita Lupita Te espero en el cielo Sonido Siboney Venga ese sabor para papas fritas El maquique El diente en la botana ¿Sabes? ¿Dios? Nos vamos el trato de diciembre Santa Bárbara, Boloña Siboney Calicia Los Yankees, Erron y Mez Allí está comenzando a Junior Ay, pinche Calirruma, papá Échate, compadre ¡Ale, tamo! ¡Ale, tamo! ¡Vistania! Esta noche Llegó el amigo Iter Aditos a la doble M Si me lo hayan abrido ¡Sabor, a ver! Ya llegó Harry Potter Allí andaba en Chimalhuacán ¡Ale, quince, jale! ¡Sonido a los latinos! ¡Todos los chicos Pancaslo del barrio negro! Cocol El huichol Pasión de la chiquita Changa Para el medio El medio ¡Mamada! Échale pa'cá Su compadre de Pedro Chulo, mi pelón ¡Mumulita mágica! ¡Dice! ¡Qué sonrisa, chinita! ¡Me encanta tu actitud, chinita! ¡Vámonos a la Hexacumbia Y amor Andrés Víctor Z Ahí con el marín con nosotros Hexacumbia Y amor ¡Fabrosa! ¡Dámonos a los mexicanos de Cholula! ¡Para el calucho, ¿y el qué? Poquitito el Pedro Sandy, Sammy Celene, Topo, Marques, Olebe ¡Los chocobodrosos! ¡Los chocobodrosos! ¡Los chocobodrosos! ¡Los chocobodrosos! ¡Directamente desde Ciudad Neza, México! Estas son las gitanas de la Virgencita Poblana Para Alfredo Gemma ¡Sabor! Para San Marta Celerde de Calucha ¡Cuidados de Cholula! ¡Ese muero! Todos los disembalados de Cholula La dobleza de Ibaraza ¡Sibolay! ¡Sibolay! ¡El amigo Winnie Loco! ¡Una mototaxista! ¡Del sabor! ¡Tapachitos a novia! ¡Sibolay! 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 ¡Ahora tiene en mí! ¡A San Marta y Nueva York! ¡Es el Cholay! ¡Venga ese sabor! ¡Vamos, Raci! ¡Ahora tiene en mí! ¡Ahora tiene en mí! ¡La llegó mi party chula! ¡Desde Valle de Chargo! ¡Para Rune y los Rebeldes a Malucas! ¿Cómo dice? ¡Súbame! ¡No! J. Majin J. Majin J. Majin J. Majin J. Majin J. Majin J. Majin